Vecinos de San Pedro, esta mañana se llevaron un tremendo susto. Es lamentable este accidente de tránsito que se ha registrado, lamentablemente por el estado de salud del chofer, que se ha desvanecido, ha perdido el control del volante, entonces prefirió manovar hacia la derecha, chocarse contra un poste, pero lo que ocurrió después es lamentable. Él estaba conduciendo un bus escolar, le contamos los detalles de este accidente. Agüita, en bolsita, les es de partido a todos. Es la calle Héroes de Lacre, casi a esquina Nicolás Acosta. Pero está delicado el chofer, pero está delicado el chofer. Es un bus escolar que ha llegado a colisionar en la parte posterior contra este poste. Ha sido un accidente del chofer, parece que estaba delicado de salud de él, a lo que veo, a lo que le han bajado. Mis hijas han colaborado y entonces le han bajado. Afortunadamente los estudiantes que eran trasladados a bordo de este bus escolar, ninguno terminó herido. El chofer habría sufrido una descompensación en su estado de salud. Se habría desmayado mientras estaba conduciendo. Testigos nos cuentan justamente lo que habían visto. Ha sido, dice que el impacto ha venido allá, ha chocado un auto y entonces ha vuelto a subir allá. Entonces ha vuelto a bajar cuando ya escuchó pum, 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 pum y ha salido y ya le ha dado aquí. Colisionó en la subida contra este vehículo en la parte posterior, dañándolo prácticamente lo que se denominaba la cola, desdivando el retrovisor izquierdo y terminando en su subida mientras el conductor estaba desmayado, chocando contra el letrero de no estacionar. Nadie, 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 ninguno, no están heridos, solamente estaban impactados, asustados los niños, pero gracias a Dios, como estoy exitoso, les he dado agüita en bolsita, les he repartido a todos.